... ... ... Con el bitaje de Ortega, mejor el primer tiempo que el segundo Universitario de Deportes sin demasiadas luces hoy Cusco logró maniatarlo, pero hasta ahí nada más tampoco generó mucho, a pesar que el partido comenzaba con un anuncio de Cusco que iba a ser ofensivamente más importante ¿no? Y es la más clara, la tiene la luz mano a mano con Carvalho, saca el buen remate es muy buena la mano de Carvalho y muy bueno como controla hasta el rebote ¿no? Así es, luego Universitario tendría opciones, este es un remate de larga distancia de equipo, una de las cosas que se ha marcado sobre la presencia del volante de Universitario de Deportes, que no solamente tuvo el balón, hoy día remató hoy día recuperó pelotas, cosas que si decidas, digamos, sumársela a su fútbol permanentemente, lo va a ayudar a crecer de todas formas De hecho, en uno de estos rebotes acá vuelve a pegarle y la pelota pega en el palo ¿no? O sea, casi todo lo que pasó en el primer tiempo con la U, tuvo que ver con Quispe ¿no? Sí, un rebote al palo que va a tratar de aprovechar Herrera, que había quedado en el piso Y estaba habilitado, no estaba en González Logra conectar la pelota inclusive, esta es la jugada del gol, recibe bien Quispe, se zafa bien a sus marcadores, ensaya el remate, el rebote y la llegada de Valera 45 minutos de juego y la U gana 1-2. Ferreira no logra rechazar la pelota, la deja viva, la pelota va atrás de él incluso, no está en González Valera, ese es uno de los méritos, no se mete en posición adelantada, la pelota iba hacia atrás y Valera más rápido que Benincasa, más rápido que la reacción de Ferreira en el último minuto del primer tiempo prácticamente logra un gol importantísimo para la U, porque le dio calma para el segundo tiempo, para encarar el segundo tiempo desde otro lugar. Fue un segundo tiempo más discreto que el primero Universitario de Deportes digamos, mantuvo la pelota tuvo oportunidades, esta es una que tiene Herrera, por cierto Cusco con el correr del tiempo va a ir haciendo modificaciones que van a motivar a adelantar sus líneas pero eso sería más adelante, antes de eso Universitario de Deportes había generado todavía algunas frente al arco de Ferreira Mira, estamos viendo el resumen del segundo tiempo, vemos una Herrera otra Durruti y le va a costar a la producción encontrar algo mucho más peligroso, este es un lateral de Cusco, que termina con un cabezazo de Di Benedetto que hubiera sido en contra, la pelota termina en el techo del arco, pero y esta es una pelota parada, esta jugada va a ser polémica porque hay una mano de Zuccar después de que la pelota le choca a Benincasa para mí viniendo de un rebote y con un recorrido tan